Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hoy aquí para unir en matrimonio a Sandra y a Ángel, o Culebra. Yo pensé que este momento no iba a llegar nunca. Eso tenía yo ahí el rurrún por dentro de él. Digo, al final aparecen los malos de turno y lo fastidian todo, como siempre. Fíjate que tontería. ¿Dónde está Dora? Rosa Ruano lleva un mes sin cogerme el teléfono. La geolocalización dice que el móvil está aquí. Hay algo al otro lado, como una energía muy poderosa. Bienvenidos a ADN. ADN es una academia de instrucción para jóvenes con poderes extraordinarios. Conseguimos que seáis útiles al móvil. O sea, que estos son superhéroes, ¿no? Como los de los cómics. Toma ya. ¿Tú crees que encajaríamos aquí? Tenemos una vida y nos gusta, que vamos a dejarla ahora por salvar el mundo. Hay un atraco en la casa de la moneda. Creo que sois los apropiados para ellos. ¿Tú conociste a una familia? Es que pone aquí que mató a un montón de chicos con poderes. Nadie te está apuntando nada, Mario. Deja de buscar. Y estoy convencido de que mis hijos están en peligro. ¿Pero que esto está movido? Si no estáis unidos... ¡Debes que apuntar al poder, chicos! No sois nada. ¿Me merece la pena? Sueldo de funcionario categoría A. No de administrativo, como vuestro padre.